¿Tienes que elegir si tu proyecto es cuantitativo o cualitativo? ¿No sabes las diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa? Bueno, en este video hablaremos de las principales diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa y te mostraré ejemplos para que puedas decidir cuál es mejor para tu proyecto. Así que, ¿habías pensado en la investigación cuantitativa y cualitativa? Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Para ver el curso completo, da clic al vínculo en la descripción del video. De igual manera, ahí vienen otros cursos en línea y en vivo acerca de metodología y estadística desde cero, cómo hacer una tesis paso a paso e incluso de psicología en general. Una cosa que siempre me gusta mencionar es que tanto la perspectiva cuantitativa como la cualitativa tienen su complejidad, sus ventajas y sus desventajas, y ninguna es superior a la otra. Y aunque difieren en muchas cosas, ambas buscan observar fenómenos, entenderlos, hacer suposiciones y ponerlas a prueba usando distintos análisis. Y los resultados de ambas perspectivas suelen incrementar el conocimiento de un fenómeno y o resolver problemas específicos. Vale, vamos a empezar con la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es una perspectiva, un método en la investigación que se enfoca en medir variables usando un sistema numérico, para después analizar estas medidas usando una variedad de modelos estadísticos y reportando relaciones y asociaciones entre estas variables. Las variables de la investigación cuantitativa regularmente se miden utilizando instrumentos de medición, los cuales asignan números a los fenómenos de acuerdo a ciertas reglas. Y estas medidas serán analizadas usando estadística, la mayoría de las veces. Y regularmente la investigación cuantitativa se hace para describir, explicar y predecir algún fenómeno. Y esta descripción, explicación y predicción se realiza por medio de hacer preguntas de investigación, hipótesis, investigaciones, experimentos, modelos y teorías, las cuales son puestas a prueba y se buscan generalizar a un grupo más grande. Es decir, la investigación cuantitativa se enfoca en números, en cuantificar y averiguar qué tanto suceden las cosas, qué tanto están relacionadas o qué tanto se diferencian, y básicamente qué significan estas relaciones o qué significan estas diferencias, entre muchas otras cosas. Ahora, para ser más específico, las investigaciones cuantitativas regularmente empiezan con una idea o con una observación. Después se leen libros sobre el tema y artículos que tengan estudios similares. Y con base en esa información se establece una pregunta de investigación y las hipótesis. Y usando tanto la información obtenida de los libros y artículos como la pregunta de investigación, se planea el estudio. Por ejemplo, imaginemos que nos interesa saber qué tanto las redes sociales afectan la capacidad de mostrar empatía de las personas. Puede ser que se nos haya ocurrido esta idea porque observamos algo o porque lo platicamos con alguien o por lo que sea. Entonces, lo que se tiene que hacer es revisar qué estudios han hecho antes acerca de este tema o de temas similares. Es decir, nos metemos a revisar en libros, revistas científicas, tesis y otras referencias para tener una mejor idea. Y si no encontramos nada, entonces tenemos que tomar en cuenta temas similares. Por ejemplo, puede ser que no haya estudios directamente de redes sociales, pero sí de televisión o de radio o incluso de internet en general. La finalidad de esta revisión es para saber qué se ha hecho en cuanto al tema que estás investigando. De ahí, lo que se hace con esta revisión de la literatura es escribir un marco teórico. Ahora, una vez que tienes un marco teórico más o menos avanzado, dentro de ese mismo marco teórico se busca algún problema que no se haya solucionado. Y con base en dicho problema se hace la pregunta de investigación, las hipótesis, los objetivos y básicamente un diseño de cómo será la investigación y de cómo se analizarán los datos una vez que se obtengan. Y si tienes dudas de cómo escribir el marco teórico, de cómo hacer la pregunta de investigación o incluso de las hipótesis, checa mis videos de esos temas acá y en la descripción del video. Por ejemplo, imaginemos que revisamos muchos libros, artículos y entonces nuestra pregunta de investigación es ¿qué tanto el uso de redes sociales influye en la capacidad de ser empáticos de los jóvenes universitarios de la Ciudad de México? Entonces tendríamos que diseñar una investigación para poder responder esta pregunta. en donde básicamente tendríamos que medir el uso de redes sociales y la empatía de las personas y ver si efectivamente cuando sube el uso de redes sociales la empatía baja o sube. Por ejemplo, para medir el uso de redes sociales podríamos utilizar la información del celular. Por ejemplo, cuántas horas al día pasan las personas en las redes sociales. Y para la empatía podríamos medirla desarrollando un instrumento psicométrico o incluso observando la cantidad de actos de empatía realizados en un mes o en otro periodo de tiempo. Y una vez que tengamos esos resultados, interpretarlos de acuerdo a la teoría en la cual nos basamos. Ahora, el procedimiento de la investigación cuantitativa puede ser modificado para responder casi cualquier pregunta, pero la mayoría de los estudios suelen seguir estos pasos. Ahora pasemos a la investigación cualitativa. La investigación cualitativa produce datos descriptivos no numéricos como observaciones del comportamiento de una persona o relatos de experiencias personales. La investigación cualitativa suele usarse para examinar cómo los individuos perciben el mundo, para encontrar distintos puntos de vista y para conseguir los datos se suelen usar un montón de técnicas. Por ejemplo, tenemos las entrevistas a profundidad, los grupos focales, la observación participante, los estudios de caso y el análisis de contenido, entre muchas otras técnicas. La investigación cualitativa regularmente se usa para explorar y entender el significado que los individuos o los grupos le dan a un problema social o humano. El proceso de investigación regularmente involucra realizar preguntas e incluso procedimientos que no estaban originalmente planeados. Los datos típicamente se recolectan en el contexto de los participantes. Los análisis de datos regularmente van del individuo en particular a temas más generales. Y de igual manera, esta investigación se puede enfocar en el significado individual y le da mucha importancia a reportar la complejidad de la situación. Por lo mismo, la investigación cualitativa suele usarse para comprender fenómenos desde la perspectiva de las personas que los experimentan, incluyendo sus experiencias y el significado que les dan. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo las personas con un cociente intelectual muy superior al promedio afrontan los problemas complejos de sus trabajos y ocupaciones. Para este estudio, podríamos realizar entrevistas a profundidad a estas personas para averiguar cuáles estrategias utilizan, cómo las utilizan y cuál es su experiencia al resolver estos problemas. Ahora, como no sabemos exactamente qué encontraremos en este tipo de investigaciones, se suele ser más flexible con qué se puede preguntar y se pueden modificar las preguntas si la persona menciona algún otro tema que también pudiera resultar ser muy relevante. De igual manera, la investigación cualitativa suele ser un poco más liberal con su procedimiento y los pedos a seguir, ya que no siempre se sigue el mismo orden. Por ejemplo, en muchos casos el investigador empieza revisando el fenómeno que le interesa, mientras al mismo tiempo revisa estudios previos. Ahora, si tienes que decidir entre cuál de estas dos perspectivas utilizar, ambos tipos de investigación son muy útiles y pueden servir para estudiar casi cualquier fenómeno que se te ocurra. Pero como todo en la vida, cada enfoque tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la investigación cuantitativa nos da la posibilidad de que los resultados de tu investigación puedan generalizarse a un grupo más grande. Permite que si a alguien le interesa repetir tu estudio pueda hacerlo con cierto grado de facilidad. Permite describir muy específicamente qué tanto suceden diversas variables, incluyendo comportamientos, e incluso permite que estudios de diversos autores puedan ser comparados. Ahora, en cuanto a la investigación cualitativa, una de sus ventajas es que te permite conocer un fenómeno de manera muy profunda. Te permite entenderlo en su entorno, hacer interpretaciones e incluso conocer experiencias únicas de las personas. Además, toma en cuenta que el investigador es un factor que va a repercutir en cómo se recolectan y analizan los datos. Además de que puede ser que un investigador tome en cuenta distintas fuentes de información, como por ejemplo, entrevistas, documentos e información audiovisual para estudiar un mismo fenómeno. Y por si queda duda, también es posible tomar partes de ambas perspectivas y hacer un estudio mixto. Y los estudios mixtos suelen estar en un continuo. Por ejemplo, puede ser que un estudio tenga más componentes cuantitativos que cualitativos o al revés, o usar 50% cuantitativo y 50% cualitativo. Pero bueno, eso dependerá del estudio y es tema para otro video. Pero bueno, espero que te hayan quedado claras la perspectiva cuantitativa y cualitativa. Si tienes cualquier duda, hazla en los comentarios y haré lo posible para responderla. Ahora, recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Para ver el curso completo, da clic al vínculo en la descripción del video. De igual manera, ahí vienen otros cursos en línea y en vivo acerca de metodología y estadística desde cero, cómo hacer una tesis paso a paso e incluso de psicología en general. Ahora, suscríbete al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.